Después de 32 días de angustia, familiares de los cuatro marinos panameños que estaban desaparecidos se reunieron para celebrar que los pescadores fueron rescatados, sanos y salvos, por un barco atunero en aguas internacionales. Dí que bueno, no te triste, y ¿cómo se llama su nieto? Dí que Neymar Salina. Dí que bueno, díganle a Neymar Salina que su papá ya está siendo rescatado y que lo encontramos hoy. Ay, yo quería, eso fue una alegría muy grande. Los familiares consideran que sus oraciones fueron escuchadas. Ores mucho por ti hijo, te extraño, y esperándote con ansia para abrazarte y besarte y decirte lo mucho que te quiero. Lo van a llevar al hospital y que comieron bastante, tenían mucha sed y que bueno, ya van para Costa Rica. La buena noticia fue compartida con amigos de los marinos. Sí, estoy bien contento porque aparecieron los muchachos. Fue un mes de tantas, todos los días estábamos de tres. Los cuatro pescadores se encuentran hospitalizados por el grado de deshidratación que presentaban. Las autoridades informaron que no han podido contactarse con los parientes de Bolívar Pimentel, oriundo de las minas de Herrera. Las autoridades informó Gold y O Tokuhi Mufordas. Minna! 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 Pものera Iodoro Olíma! Minna!